Cereal, el favorito de tu hija, 20 pesos. Queso, el que le gusta a mamá, 30.50. Paleta, no incluida en la lista, 7.70 con débito Mastercard. Que solo recibas de cambio una sonrisa, no tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe débito Mastercard, la forma más inteligente de gastar solo en lo que necesitas.